Música 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 Soy el chaman, soy el men Yo con la industria estoy muy bien Una vaquita donde estaba Estaba, estaba, estaba Y saca Música Música Yo soy el amor, soy el rey Soy el patrón del principio A quien trabaja te voy a explotar Soy el chaman, soy el men Yo con la industria estoy muy bien Una vaquita donde está Música Yo soy el amor, soy el rey Soy el patrón del principio A quien trabaja te voy a enseñar Música Yo con la industria estoy muy bien Música Lejos del aire, lejos de su lugar Música Atrás del vio, atrás del mar Música Música Y una calleja azul de su mirada Música Esa distancia que no aportará Música Que no supe ni pude aportar Música Dentro del tiempo, dentro del viene y va Música Y una sombrilla tierra Música Y una sombrilla tierra Música Y tu recuerdo Todo lo que queda Música Música Y una corriente en el mundo al hablar Música Y una ausencia que nunca se va Música Música Y una moneda, un cambio, un golpe de mar Música Y una barra soluble, bebí de estilica Música 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 En el sueño, en el sueño, en el sueño. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya tiene nombre antes! Ya, ya, ya están todos los temas, ya están todos. ¿Tienen presentaciones la otra semana? Sí, vamos a tocar este sábado con Cenizas, que presenta un disco también. Vamos a acompañarlos. Ahí tocamos en Long Tennis el 28. Va a estar Masacre, varios grupos de Leucemia. Ya. Otros, y en La Arolla vamos a tocar el 21 también. ¿21? Saludos a la gente de La Arolla. Sí, saludos para La Arolla. ¡Bacán! 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 ¿Cuál es la cuestión, el problema, el dilema de hoy? Si es más noble sufrir en el alma los tiros y flechazos de la traición, de la traición, de la traición, de la traición. De la traición. De la traición. Voy a alzarse y pelear Contra un mar de agitaciones Y enfrentándolas Acabarlas de raíz Morir, dormir nada más Y con sueño decir que acabamos Con nuestro dolor, con nuestro dolor Con nuestro dolor Con nuestro dolor, con nuestro dolor Con nuestro dolor Con nuestro dolor, 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 con nuestro dolor Un aplauso para vos propia La otra semana Alí tiene a su hijo Juan Augusto Y calca a su hijo Salvador Que recién ha nacido este año Así que nivelando Cuando uno es padre Como que entiende la vida Bueno, sí Bueno, sí Bueno, en tu caso ha sido jovencito A lo mejor todavía seguías a otro ritmo O entiendes a tu hijo Juan Augusto O entiendes a tus padres Exacto, y los quieres más Bueno, sí Aunque me hace renegar un poquito Saludos viejo ¿Y tu hija? Y tu hija es tu pata Ya escucho música Sí, sí, es mi pata Sí, escucha ¿Va a los conciertos? No, no, todavía no Todavía no ¿Ha ido a algún concierto? Solamente cuando ha sido de 10 Que es raro pues Claro, claro que es raro Pero ya tiene sus discos ¿Se inclina por escuchar música por lo menos? Sí, sí Pero escucha pop pues No escucha ketchup y esas cosas No, mi hija también Y eso le pasa a la hija Que riche los Rolling Stones Que escucha en zinc Pero poco a poco evolucionan Y si en la casa hay una buena cultura musical Van al lugar correcto yo creo Eso fue básico para nosotros Porque nuestros hijos Escuchaban rock toda la vida Y teníamos esos discos todo el tiempo ¿Qué escuchaban? ¿Yorks? Escuchaban pues Yorks, Belkins Los Chains, más que nada Bastante Beatles y todo Y teníamos esos discos en la jato Para ir escuchando Y crecimos con eso Esa es una ventaja Esa es una ventaja Así que buena voz Por eso muy agradecido Con los viejos Con los viejos y con la hija Y con la hija también Seguramente Vamos a ir con Bob Marley Bob Marley Robert Nesta Marley Yo creo que todo el mundo lo conoce Todo el mundo quiere Al Dylan de color Esta persona que fallecería En mayo del 81 en Jamaica De cáncer al cerebro Y no de cochino Como mucha gente cree Ni de sobredosis Como otra gente cree Entonces Ese señor que se crió en un ladrillo Es uno de los mejores cantautores Que ha votado este planeta Él tiene muy buenos discos Como Uprising, Survival El Cachafire Todos sus discos son buenos Se los recomiendo Un grande de éxitos No se los recomiendo Porque agarran las más comerciales Lo vamos a ver Si es muy bueno Ese fue el último Que él hizo vivo Entonces El Legend es comercial Pero El Survival es súper súper bueno El Cachafrassaman Vibration Todos son buenos Sobre todo Todo lo de Island Records Todo lo de Tough Gone Que era sucedido En Jamaica Antes que Chris Blackwell Lo descubra Eso como que no suena muy bien No mata Es más soul Lo reggae Es a partir del 7 y 2 Con Peter Tosh Cuando ya con Cachafire Comienzan la carrera Y a grabar en Mejores Estudios Esto es Exodus En vivo Asumo que eso debe ser La gira de Puede ser Porque no hice el video No lo he visionado Puede ser O 7 y 5 Londres O 7 y 8 Bailon by Bass Exodus es un disco Del 7 y 7 Y habla de la migración ¿No? Obligatorio De los negros De los esclavos Hacia Estados Unidos Y Canadá Entonces Bob Marley Regresamos acá Con tres al hilo Que van a tocar Eléctrico pues ¿No? Si Vamos a tener una eléctrica Acá en Telefona Sin pensarlo dos veces Me he dado cuenta Que no quiero discutir más Ni uno de los dos Gana este juego Ni uno de los dos Lo gana Lo gana Lo gana Al contrario Estamos perdiendo Lo logrado es mucho No hay que arrojarlo A la basura Como si fuera una cosa Sin sentido Sin sentido Ya no quiero discutir más Ya no quiero discutir más Sin control Y sin sentido Sin sentido Sin sentido Sin sentido Sin sentido Sin sentido Siempre fue Tan solo una ilusión Que guardé Como un juego Es más Es más tal vez Solo quería soñar Nunca tuve Esperanza Unas copas Unas copas Me calmaban La ansiedad Nunca nadie ha de saber No sabía cómo poderla enfrentar Y nunca me notó Y no sabe quién soy yo Y ella entró En el bar Invadió mi lugar Y de pronto Ya no supe ni qué hacer Ni a qué mirar Y ella entró En el bar Me miró Sin hablar Y mi copa Se desborda Por el suelo Del lugar Nunca le hablé No me podía acercar Me bastaba Verla pasar Fui testigo De sus juegos de amor Su placer Fui el mío Unas copas Me calmaban La ansiedad Nunca nadie ha de saber No sabía cómo poderla enfrentar Si nunca me notó Y no sabe quién soy yo Y ella entró En el bar Invadió Mi lugar Y de pronto Ya no supe ni qué hacer Ni a qué mirar Y ella entró En el bar Me miró Sin hablar Y mi copa Se desborda Por el suelo Del lugar Unas copas Me calmaban La ansiedad Nunca nadie ha de saber No sabía cómo poderle expresar Que al diario Yo brindo por su amor Y ella entró En el bar Invadió Mi lugar Y de pronto Ya no supe Ni qué hacer Ni a qué mirar Y ella entró En el bar Me miró Sin hablar Y mi copa Y mi copa Se desborda Por el suelo Del lugar Y ella entró En el bar Me miró Sin hablar Y mi copa Se desborda Por el suelo Del lugar ¡No! Ella era extraña, conversaba con el viento Le tenía miedo al tiempo Se peinaba en madrugada para recibir al sol Se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales Con sus manos una cárcel para atrapar al sol Y en su mirada me tenía la alborada Me decía soy guijada Volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas Y en su vientre viviría Porque sabía Yo pienso en ti 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 Y en tu mirada, yo pienso en Él. Y en tu mirada, yo pienso en Él. Y en tu mirada, yo pienso en Él. Amor concreto. Amor abstracto. Amor concreto. Amor abstracto. Amor concreto. Amor abstracto. Amor concreto. Amor abstracto. Amor abstracto. Amor abstracto. ¡Suscríbete al canal! 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 pero en fin, Kevin Costner presionan de él, no pasa. Y encima he hecho una finta que es en vez de alcohólico es sexohólico. Como que entran clínicas para relajarse las mujeres. Ya parece cápsula. Ya parece cápsula. Vamos a otra semería, por favor. Para la rehabilitación. Ok, 1-9-6-9, un día como hoy se comienza, o no, se lanza el álbum debut de Led Zeppelin. Como ustedes saben, Led Zeppelin es una de las bandas más bacanas que existió en el rock, que más discos ha vendido, y eso no dice mucho. Y el señor Jimmy Page salía de Jarbirds, se bronquió con los Jarbirds. Jimmy Page tiene fama un poquito de conflictivo y se trajo a ¿cómo se llama? Al señor. Vamos a imágenes. ¿Quién no sabe quiénes son Led Zeppelin? Si no, cambien de canal. Yo creo que ustedes sí saben quiénes son Led Zeppelin. Y vamos a imágenes, dije, por favor. Y Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant, Monkhan en la batería, que en paz descanse Carreño, que ya se nos fue para el cielo. Y eso es, ahí vemos una imagen de Robert Plant, que él no estaba en los Jarbirds, él sería el cantante del Led Zeppelin. Y en el disco debut, vamos a imágenes, por favor, ya lo vimos al señor Plant. Y ahí estaba la gente, eso era The Song Remains The Same, Myson Square Garden, 7-5 más o menos. Y en el primer disco de Led Zeppelin viene Good Times, Bad Times, que es un buen tema, Days Are Confused. ¿Otras canciones que recorren? Communication, Grey. I got with you, baby. Good evening. Bien, bien, bien. A ver, a ver tú, Pazuso. Sí, Pazuso. ¿Cuál? ¿Cuál es su canción favorita de Pazuso de Led Zeppelin? Black Dog. Black Dog. ¿Tú cargas alguna canción de Led Zeppelin? No acuerdo ahorita. Está quemado. Let it be, creo. Let it be. Let it be. No le pidas tanto a ese cerebro. Ok, entonces, bueno, un día como hoy, y Led Zeppelin, el disco sale, el disco sale, y de inmediato entra a Estados Unidos, Inglaterra, el número uno, y hasta el 80 que estuvo Bondhand, Led Zeppelin, existió del 6.9 al 80, Jimmy Page produjo todos los discos, hizo satanismo, y dicen que atrás del escenario de Led Zeppelin no se compara, pero ni con Black Sabbath, ni con ninguno. Se le cree, para que es una banda legendaria, y creo que es, creo que Led Zeppelin parte el grunge, el heavy metal, creo que es una banda indispensable, que si usted no tiene un disco de ellos, vayan y compren uno. Vamos a la tercera efeméride, por favor. La tercera efeméride del día de hoy, sábado 18 de enero, aniversario de Lima, feliz día de Lima, ¿qué sucede? Paul McCartney estaba en Tokio, estaba con Lina McCartney, que en paz descanse Carreño también, y le encontraron no sé cuántas onzas de marihuana, fue detenido como 10 días, pagó 2 mil dólares, y él, cuando salió de la cárcel, cuando le hacen acordar, él dice, y todas las viejitas que toman Valium, y toda la gente que consume tabaco, toda la gente que consume alcohol, y tal. Entonces, acá, en ese programa, definitivamente, no podemos la marihuana, ni mucho menos. Pero el señor, lo arrestaron, y eso me parece correcto, porque, por más que haya sido un Beatle, se está infringiendo una ley, y los japoneses son súper estrictos. Ahí vemos a Linda, que como digo, ya falleció. Ahí vemos a Paul McCartney, y eso es con los wings, porque Linda estaba, estaba todavía viva. Ese no sabemos quién era, ese parece un Robert Lattri teñido. Pero en fin, en fin, saquemos imágenes, ya lo vieron a Paul McCartney. Opiniones de Paul McCartney, o de la marihuana? O de Tokio? Bueno, que serán verdes en ese aspecto, pero en otro aspecto, pues ya sabes que, no cumplen con las leyes, ¿no? Estamos esperando que manden a alguien. Ah, verdad, sí pues, al ciudadano, verdad. Tú, a ver, a ver, Calca, Pazuso, qué opinas sobre, este efeméride, ¿no? Que hace 23 años, Paul McCartney fue detenido, Sí, mira, hasta Maradona fue detenido por, pucha, no fue detenido, creo que fue prohibido ingresar a Japón. Por drogas, ni siquiera había entrado ahí, me lo había encontrado, pero, porque son jodidos, son jodidos los japoneses. ¿Alguno de ustedes consume marihuana? ¿Lo han consumido? ¿Lo han probado? Claro. Sí, claro, sí. ¿Ah? Sí, yo sí probé desde chiquillo, o sea, tampoco hay que hacer uno los estrellos. ¿Crees que con ese cacharro? Porque crees que se le ha caído el pelo ahí. ¿Ah? Ok, no le hagas más truco. Ok, entonces vamos a un video de Los Beatles, ya que Paul McCartney es la efeméride, esto es TV Rock, ¿no? Esto es Love Me Do, ¿no? Y Love Me Do es una, es un popurrí, ¿qué me están escribiendo ahí? Ah, es Paul McCartney, es Paul McCartney cantando Love Me Do, y como ustedes saben, Love Me Do es la primera canción de, de, de Los Beatles, que entra a, el primer single, que entra con la armoniquita y tal, entonces esto es un tributo a John Lennon, Paul McCartney cantando Love Me Do, esto es TV Rock, Televisión Nacional, aniversario de Lima, está Tres Alilos que van a hacer dos temas, y está el nuevo grupo guayo, que también la va a eso, ¿sabes? ¡Aplausos! 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 Estamos acá con la gente de Tres Alilos que, que ya son amigos de TV Rock, no sé cuál es mi cámara, no importa, ahí había un pedazo de la frase, ustedes completan la frase, ustedes completan la frase, y la envían a transitofm arroba hotmail punto com, y esa frase sale al comienzo del programa y al final, ¿para qué vean todo el programa? Porque no somos sonsos. Y hay discos originales, y desgraciadamente ya utilizamos la palabra originales, porque es creo que el 95% de piratas lo que se vende. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero menos que pirateen grupos peruanos, porque ahí se va a romper el círculo, van a cortar la movida, y no es justo que un grupo invierta dinero en una salera vacío en tiempo, y que después ustedes lo compran a 3 soles. Ahí sí, en fin, si Phil Collins no es más millonario, no opino, pero si un grupo peruano gasta su dinero para hacer un disco, y ustedes compran el que es Bamba, creo que ahí ustedes están siendo desleal, si es que dicen que les gusta la música. Entonces, ¿ustedes están grabando ahora a Tres Alilos? A ver, cuenten un poquito de novedades. Ahorita hemos terminado de grabar ya todo el material de nuestro próximo disco, que se va a llamar Tres Alilos en el cuarto. ¿Tres Alilos en el cuarto? Sí, es porque es nuestra cuarta producción, en realidad va a ser la tercera. ¿Es primeros polvos? Sí, primeros polvos, imposible dejar la pichanga, y ahora en el cuarto. Lo que pasa es que antes habíamos sacado en cassette, y esta vendría a ser la cuarta producción en realidad. ¿Vos qué más hombre, ya? Ya va a ser Tres Alilos en el cuarto, va a tener 17 temas, y 6 bonus tracks, o sea, va a salir con 23 canciones. ¿De verdad? Sí, va a ser el disco más pichanguero que los otros discos que hemos sacado. ¿Ya? Pero va a estar grabado. Ya está listo, estamos terminando con el arte de carátula, imagino que en un mes y medio está en las calles, ya vendremos a TV Rock a promocionarlo. No, de hecho, y a Tránsito también para ponerlos. Ella entró en un bar en Tránsito, la pusimos bastante. Una buena voz. Y al toque viendo un camarón se choró el disco porque le gustó. Sí, o sea, a ver si se juega alguno en el bar nacional. Pasudo se te vio otra vez, ahora uno, pero se olvidó. Pasudo se me quedó. Se me pasó. Se le pasó, sí, pues exactamente. La carátula, porque la de Imposible dejar la pichanga, salen ustedes en una mesa. Es un dibujo, ¿no? A veces es un dibujo, es una alegoría. Una alegoría, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esta carátula? La carátula es la portada de un diario chicha, que se llama Tres al hilo. Tu diario carretón. Así es. Y bueno, con titulares, así bien acordes a nuestra forma de ver el rock. Ya. Así bien pichanguero. Ya. Y bien feo, pues, así que ahí vamos, la gente se va a vaciar con esa vaina. Sí. Y ya pues estamos... Lo saben, perdón, que te corte cápsula. ¿Lo saben independiente? Independiente como siempre. ¿Comodo Records? Comodo Producciones, sí. Seguimos ahí con Manga Soys, con... Ya. Bacan. Están con muchas presentaciones. Ayer tocaron en... Ah, sí, sí. Ahí hay unas presentaciones, sí, la del 17. Ah. Sí, que era en el comercio, homenaje a Joe Stramer. Ya. Sí. ¿Qué opinaron? Sinceramente, ¿les dio pena cuando se trae la noticia? Claro, por lo menos a mí que... Bueno, que a mí sí me asira cualquier entidad del punk. Ya. Claro, que la baja de Joe y tan pronto que... 50 años joven, pues, 50 años, y con toda la música que hizo, sí, 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 sí pegó, pues, ¿no? ¿Se habían enterado por casualidad que... Pasuso, hasta que se ríe. ¿Se habían enterado por casualidad... Pasuso lloraba más a Maury Heath, pues. Un mes antes, Mick Jones subió al escenario con los mezcaleros, la banda Joe Stramer, y se hablaba de una reunión de la Clash, que hubiera sido alucinante. Sí. Sin Topper, ¿no? Sin el baterista. Era con el otro baterero. Claro, pero igual con Simonon, Jones, y Stramer hubiera sido bien bacán, hubiera llenado estadios, creo. De hecho, de hecho. Sí, sí, en estadios, Blink-182, Offspring... Esa basura. Tus palabras, no las mías. Imagínate, imagínate Clash, pues, ¿no? Claro, no, o sea, definitivamente, pues, es una baja, y ahora, pues, la gente se reunió con esa idea, ¿no? De, bueno, recordar lo que había sido, no la Murda, sino lo que había sido el músico, ¿no? Ustedes, en el inicio de su carrera, han hecho versiones de La Clash en conciertos, de Sex Pistols, ¿alguna banda? Sí, sí, más de Ramones, este, a mí sí me decía La Clash, en ensayo siempre tocamos Jenny Jones o Police and Tips, ¿verdad? Pero como Pazuso, pues, no saca las líneas de bajo, entonces, pues, me dicen, la de Ramones porque tienen tres acordes, ¿no? Así que, pero sí, o sea, Pistols también, básicamente, ¿no? Pazuso ya se quiere dar activación. Ah, no, oye, hablando de esto, pues, este, que trae esa colación, también quiero decirle a la gente, pues, que así recordando a la antigua gente punk, que ha salido, pues, ahora un homenaje al rock subte, el ataque subterráneo, ¿no? Que con varias bandas homenajeando, pues, a lo que fue la movida, pues, que salió en la primera mitad de los ochentas, con varios grupos versionando todas esas canciones, ahí también sale tres al hilo y, bueno, y un montón de bandas. Eso es lo que ha hecho Leobacteria, Sí, Leobacteria con José Gallo y ese, me parece que va a ser la presentación del disco el 6 de febrero, en la noche de Barranco, y el disco ya está, pues, en los sitios de Quilca y de galerías, así que la gente que quiera más o menos saber cómo era eso, que se acerquen y lo computen. Sí, sí, se han dejado un disco por nacional. ¿Qué versión hacen ustedes? ¿Tú, Calcaver? ¿Qué versión ustedes tocan en ese disco? Una de feudales, se llamaba, este, a revés. ¿Feudales? ¿De qué año? Es el ochenta y... ¿Feudales estuvieron en Espirales y Narcosis? ¿Cachorro? Es Cachorro, es el grupo de Cachorros, después de Narcosis, que quería ser un grupo tipo de AQUR, pero salió un poco más sucio. ¿Más sucio? No, más sucio, es decir, súper sucio. No, pero también a él como que le gustaba sucio. Le gustaba, le gustaba, le gustaba pues toda la movida española, ¿no? Y, y la verdad que a mí siempre me había vacilado bastante feudales. Un par, un par de canciones de ese disco que ustedes recomienden, versiones de ese disco. ¿De...? ¿De ese tributo? De ese tributo, sí. Yo recomiendo la de Manganzo, es que es muy buena, es una de Narcosis, se llama, ¿cómo se llama este...? ¿Triste Final? Triste Final. La señora Baza, una escena Manganzo. La irreverente. ¿Por qué no está Daniel F. en ese tributo? Algo de eso por internet, la típica macheteada. Sí, no, pero habría que preguntarle eso pues a Leo, pues no sea, en realidad eso es, me imagino que es gente nueva que versiona pues a... a la gente de antes. Es un tributo. Es un tributo a la gente de antes. Es un reconocimiento. Así que, bueno, Daniel ya está en esa época de antes, así que, ya para qué se va a tributar él mismo. Lo tributan dos veces a él ahí. Claro. ¿Quiénes cantan canciones de la eucemia? Dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta. César N. Sí, Kilowatt con César N, tocan una versión de Rata Sucia, pero ese es un concierto antiguo. Antio, Marfín. Sí. Ok, bacán. Ya saben, el disco se llama Tributo al Rock Subte. Sí, Tributo al, Homenaje al Rock Subte. Homenaje al Rock Subte. Este es esto, tocamos en la noche. Que el día 6 de febrero están ustedes ahí. En la noche, por ejemplo. En la noche de Lima o de Barranco? Barranco. Barranco. En Barranco. Ya ustedes están ahí. Un saludo para Charo, lo máximo. Ok, entonces, Cuarachi es una nueva banda, o por lo menos para nosotros los peruanos, o por lo menos para mí. Comentábamos ustedes... Bacán. Entonces, estamos de regreso acá en TV Rock, y ya Tres Al Hilo ya está a punto de tocar. Rapito, Music Market, gracias. Benavides 347, la tienda más grande con roche de todo el país, de instrumentos, instrumentos que están puestos ahí para que ustedes simplemente los prueben, los toquen y los compren. Y en la línea de Yamaha, gracias José Yompeán, gracias Martín Oliveira, se han pasado con esta auspicia de todo un año. Entonces, nos vamos de frente a Tres Al Hilo, y la canción es Imposible Dejar La Pichanga. ¿Imposible Dejar La Pichanga? Así es. Ok, Tres Al Hilo, un aplauso, por favor. Sí. Hace mucho tiempo dicen que estoy loco, el problema es que me gusta perviar, hace mucho tiempo que me gusta el rock, hace mucho tiempo que estoy rodando, y me estoy dentro del rock and roll, hace mucho tiempo que busco tu cuerpo, solo quiero un poco y peor. imposible... imposible dejar la pichanga, imposible... imposible dejar la pichanga, imposible... ¡Imposible! ¡Lecrar la pichata! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Lecrar la pichata! ¡Nada nadie ha de saber! ¡No sabía cómo poderla enfrentar! ¡Y nunca me notó! ¡Y no sabe quién soy yo! ¡Y ella entró! ¡Lecrar la pichata! ¡Invadió mi lugar! ¡Y de pronto ya no supe ni qué hacer! Es un buen tema, Days are Confused. ¿Otras canciones que recorren? ¡Communication, Grey! ¡Aca fue You Baby, bueno dicho! ¡Bien, bien, bien! A ver, a ver tú Pazuso... ¿Cuál es su canción favorita de Pazuso de Led Zeppelin? ¡Black Dog! ¡Black Dog! ¿Tú crees que hará una canción de Zeppelin? ¡No acuerdo ahorita! ¡Está quemado! ¡Let it be! ¡Od of my love! ¡Let it be! ¡Let it be! ¡No acuerdo! ¡No le pidas tanto a ese cerebro! Ok, entonces... Bueno, un día como hoy y Led Zeppelin... El disco sale y de inmediato entra a Estados Unidos, Inglaterra, web número uno, y hasta el 80 que estuvo Bondhand, Led Zeppelin existió del 69 al 80. Jimmy Page produjo todos los discos, hizo Satanismo, y dicen que atrás del escenario de Led Zeppelin no se compara ni con Black Sabbath, ni con ninguno. Se le cree, para que es una banda legendaria, y creo que es toda la... Creo que Led Zeppelin parte el grunge, el heavy metal, creo que es una banda indispensable, que si usted no tiene un disco de ellos, vayan y compren uno. Vamos a la tercera efeméride, por favor. Bacaca, entonces 1980, última efeméride del día de hoy, sábado 18 de enero, aniversario de Lima, feliz día de Lima. ¿Qué sucede? Paul McCartney estaba en Tokio, estaba con Lina McCartney, que en paz descanse Carreño también, y le encontraron no sé cuántas onzas de marihuana, fue detenido como 10 días, pagó 2 mil dólares, y él cuando salió de la cárcel, cuando le hacen acordar, él dice, y todas las viejitas que toman Valium, y toda la gente que consume tabaco, toda la gente que consume alcohol, y tal. Entonces, acá, en este programa, definitivamente no podemos la marihuana, ni mucho menos. Pero el señor lo arrestaron, y eso me parece correcto, porque por más que haya sido un Beatle, se está infringiendo una ley, y los japoneses son súper estrictos. Ahí vemos a Linda, que como digo, ya falleció. Ahí vemos a Paul McCartney, y eso es con los Wings, porque Linda estaba todavía viva. Ese no sabemos quién es, ese parece un Robert Lattry teñido. Pero en fin, en fin, saquemos imágenes, ya lo vieron a Paul McCartney. O opiniones de Paul McCartney, o de la marihuana, o de Tokio. Bueno, que serán verdes en ese aspecto, pero en otro aspecto, pues ya sabes que no cumplen con las leyes, ¿no? Estamos esperando que manden a alguien. Ah, verdad, sí pues, al ciudadano, verdad. Tú, a ver, a ver, Calca, tú, Pazuso, ¿qué opinas sobre esta efeméride, no? Que hace 23 años Paul McCartney fue detenido y encarcelado. Sí, mira, hasta Maradona fue detenido por... No, no fue detenido, creo que fue prohibido ingresar a Japón. Por drogas, por... Ni siquiera había entrado ahí, no lo había encontrado, pero... Ustedes, ¿alguno ustedes...? Porque son jodidos, son jodidos los japoneses. ¿Alguno ustedes consume marihuana? ¿Lo han consumido? ¿Lo han probado? Claro. Sí, claro, sí. ¿Ah? Ya lo que quieras, ¿ah? Sí, yo sí probé desde chiquillo, o sea, tampoco hay que hacer unos los estrellos. De la Lice. ¿Crees que con ese cacharro... Porque creen que se le ha caído el pelo ahí. ¿Ah? Ok, no le hagan pasarlo. Ok, entonces vamos a un video de Los Beatles, ya que Paul McCartney es el efeméride. Esto es TV Rock, ¿no? Bueno... Esto es Love Me Do, ¿no? Y Love Me Do es una... Es un popurrí que me están escribiendo ahí. Ah, es Paul McCartney. Es Paul McCartney cantando Love Me Do. Y como ustedes saben, Love Me Do es la primera canción de Los Beatles que entra a... El primer single. El primer single que entra con la armoniquita y tal. Entonces esto es un tributo a John Lennon, Paul McCartney cantando Love Me Do. Esto es TV Rock, Televisión Nacional, Aniversario de Lima. Está tres salidos que van a ser dos temas. Y está el nuevo grupo guayo que también la va a deshospitar. Tu vieja. Estamos acá con la gente de Tres Anilos que ya son amigos de TV Rock. No sé cuál es mi cámara. No importa. Ahí había un pedazo de la frase. Ustedes completan la frase. Ustedes completan la frase. Y la envían a transitofm.com Y esa frase sale al comienzo del programa y al final. ¿Para qué vean todo el programa? Porque no somos sonsos. Y hay discos originales. Y desgraciadamente ya utilizamos la palabra originales. Porque es creo que el 95% de piratas lo que se vende. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero menos que pirateen grupos peruanos. Porque ahí se va a romper el círculo. Van a cortar la movida. Y no es justo que un grupo invierta dinero en una salera vacío en tiempo. Y que después ustedes lo compran a 3 soles. Ahí sí. En fin. Si Phil Collins no es más millonario. No opino. Pero si un grupo peruano gasta su dinero para hacer un disco. Y ustedes compran el que es Bamba. Creo que ahí ustedes están siendo desleal. Si es que dicen que les gusta la música. Entonces ustedes se están grabando ahora a 3 al hilo. A ver. Cuenten un poquito de novedades. Ahorita hemos terminado de grabar ya todo el material de nuestro próximo disco. Que se va a llamar 3 al hilo en el cuarto. ¿3 al hilo en el cuarto? Sí. Es porque es nuestra cuarta producción. En realidad va a ser la tercera. Es primeros polvos. Sí. Primeros polvos. Imposible dejar la pichanga. Y ahora en el cuarto. Lo que pasa es que antes habíamos sacado en cassette. Y esta vendría a ser la cuarta producción en realidad. ¿Vos qué más hombre ya? Ya va a ser 3 al hilo en el cuarto. Va a tener este... 17 temas y 6 bonus tracks. O sea, va a salir con 23 canciones. ¿De verdad? Sí. Va a estar... Va a ser el disco más pichanguero que los otros... Los otros discos que hemos sacado. ¿Ya? Pero va a estar guardado. Ya está listo. Estamos terminando con el arte de carácter. Imagino que un mes y medio está en las calles. Ya vendremos a TV Rock a promocionarlo. No, de hecho. Así que... Y a Tránsito también para ponerlos. Ella entró en un bar en Tránsito. La pusimos bastante. Una buena voz. Y al toque viendo un camarón se choró el disco porque le gustó. Sí, o sea, a ver si se juega alguno en el radio nacional. Pasudo te vio otra vez, ahora uno, pero se olvidó. Pasudo se me quedó. ¿Ah? Se me pasó. Se le pasó, sí, pues exactamente. La carátula, porque la de Imposible dejar la pichanga, salen ustedes en una mesa. Así es. Es un dibujo, ¿no? A veces es un dibujo, ¿no? Sí, una... Es una alegoría. Una alegoría. Claro. ¿Cómo va a ser esta carátula de...? Ah, la carátula es la portada de un diario chicha que se llama Tres al Hilo. Tu diario carretón. Así es. Y ya. Y bueno, con titulares, así, bien acordes a nuestra forma de ver el rock. Y ya. Así, bien pichanguero. Y ya. Y bien feo, pues, ¿no? Así que ahí vamos a... La gente se va a vaciar con esa vaina. Sí, claro. Y ya, pues, estamos... Lo saben... Perdón, que te corte cápsula. Lo saben independiente. Independiente, como siempre. Como récords. Como producciones, sí. Seguimos ahí con manas hoy, con... Ya. Bacan. Están con muchas presentaciones. Ayer tocaron en... Ah, sí, sí. Hay algunas presentaciones, sí. La del 17. Ah. Sí, que era en el comercio, homenaje a Joe Strammer. Ya. Sí. ¿Qué opinaron? Sinceramente, ¿les dio pena cuando se trataron oficial? Claro, pues. Por lo menos a mí que, bueno, que... A mí sí me asira cualquier entidad del punk. Ya. Claro, que la baja de Joe y tan pronto que... 50 años joven, pues, ¿no? 50 años, sí. Con toda la música que hizo, sí, 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 sí pegó, pues, ¿no? ¿Se habían enterado por casualidad que... Pazuso, está que se ríe. ¿Se habían enterado por casualidad... Pazuso ha llorado más a Mauri y, pues... Un mes antes, Mick Jones subió al escenario con los mezcaleros, la banda Joe Strammer, y se hablaba de una reunión de The Clash que hubiera sido alucinante. Sin Topper, ¿no? Sin el baterista. Era con el otro baterista. Claro, pero igual con Simonon, Jones y Strammer hubiera sido bien bacán. Hubiera llenado estadios, creo. De hecho, de hecho. Si llena estadios, Blink-182, Wolfspring... Esa basura. Tus palabras, no las mías. Imagínate, imagínate Clash, pues, ¿no? Claro, no, o sea, definitivamente, pues, es una baja. Y ahora, pues, la gente se reunió con esa idea, ¿no? De, bueno, recordar lo que había sido, no la Murda, sino lo que había sido el músico, ¿no? ¿Ustedes, en el inicio de su carrera, han hecho versiones de The Clash en conciertos, de Sex Pistols, de alguna banda? Sí, sí, más de Ramones. A mí, sin decir, The Clash, en ensayo siempre tocamos Jenny Jones o Police and Tips. ¿Verdad? Pero como Pazuso, pues, no saca las líneas de bajo, entonces, pues... Me dicen, la de Ramones porque tienen tres acordes, ¿no? Así que... Pero sí, o sea, Pistols también, básicamente, ¿no? El Pazuso era que quieren dar filo así. Ah, no, y hablando de esto, pues, este, que trae esa colación, también quiero decirle a la gente, pues, que, así recorrando a la antigua gente punk, que ha salido, pues, ahora un homenaje al rock subte, el ataque subterráneo, ¿no? Que con varias bandas homenajeando, pues, a lo que fue la movida, pues, que salió en la primera mitad de los 80s, con varios grupos versionando todas esas canciones. Ahí también sale Tres Al Hilo y, bueno, y un montón de bandas. Eso es lo que ha hecho Leo Bacteria, ¿no? Sí, Leo Bacteria con José Gallo y ese... Con José Gallo. Sí, me parece que va a ser la presentación del disco el 6 de febrero, en La Noche de Barranco, y el disco ya está, pues, en los sitios de Quilca y de galerías, así que la gente que quiera más o menos saber cómo era eso, que se acerquen y lo computen. Sí, sí, se han dejado un disco por Nacional. ¿Qué versión hacen ustedes, tú, Calcaver? ¿Qué versión ustedes tocan en ese disco? Una de feudales, se llama, este, A Revés. ¿Feudales? ¿De qué año es el 80 y... ¿Feudales estuvieron en Espirales y Narcosis? ¿Cachorro? Es Cachorro, es el grupo de Cachorros, después de Narcosis, que quería ser un grupo tipo The Cure, pero salió un poco más sucio. ¿Más suxy? No, más sucio, es decir, súper sucio. No, pero también a él como que le gustaba sucio. Le gustaba, le gustaba, sí, le gustaba, pues, toda la movida española, ¿no? Y la verdad que a mí siempre me había vacilado bastante feudales. ¿Un par de canciones de ese disco que ustedes recomienden, versiones de ese disco? ¿De ese tributo? De ese tributo, sí. Yo recomiendo la de Manganzoya, es que es muy buena, es una de Narcosis, se llama... ¿Cómo se llama este...? Triste Final. Triste Final. La señora Baza. Una escena Manganzoya. La irreverente. ¿Por qué no está Daniel F. en ese tributo o algo de eso por internet, la típica macheteada? Sí, no, pero habría que preguntarle eso, pues, a Leo. Pues, no sea, en realidad eso es... Me imagino que es gente nueva que versiona, pues, a la gente de antes. Es un tributo. Es un tributo a la gente de antes, ¿no? Es un reconocimiento. Así que, bueno, Daniel ya está en esa época de antes, así que ya para qué se va a tributar él el mismo. Lo tributan dos veces a él ahí. Claro. ¿Quiénes cantan canciones de la Eusemia? Dale vuelta, Daniel. Dale vuelta. Dale vuelta. César N. Sí. Kilowatt con César N. Tocan una versión de Rata Sucia. Pero ese es un concierto antiguo. Al San Marfín. Ok. Macán. Ya saben, el disco se llama Tributo al Rock Subte. Sí, Tributo al Homenaje al Rock Subte. Homenaje al Rock Subte. Este es esto, tocamos en la noche. ¿Qué? El día 6 de febrero están ustedes ahí. En la noche. ¿En la noche de Lima o de Barranco? En Barranco. En Barranco. Ya ustedes están ahí. Un saludo para Charo, lo máximo. Ok. Entonces, Cuarachi es una nueva banda, o por lo menos para nosotros los peruanos, o por lo menos para mí. Comentábamos ustedes... Macán. Entonces, estamos de regreso acá en TV Rock y ya Tresalilo ya está a punto de tocar. Rapito, Music Market, gracias. Benavides 347, la tienda más grande con roche de todo el país. De instrumentos, instrumentos que están puestos ahí para que ustedes simplemente los prueben, los toquen y los compren. Y en la línea de Yamaha, gracias a José Yompeán, gracias a Martín Oliveira, se han pasado con esta auspicia de todo un año. Entonces, nos vamos de frente a Tresalilo y la canción es Imposible Dejar la Pichanga. ¿Imposible Dejar la Pichanga? Así es. Ok. Tresalilo, un aplauso, por favor. Sí. Tresalilo, un aplauso, por favor. Tresalilo, un aplauso, el problema es que me gusta perviar. Hace mucho tiempo que me gusta el rock. Combinado por el charón. Tresalilo, un aplauso, el problema es que me gusta el rock. Tresalilo, un aplauso, el problema es que me gusta el rock. Sí. Tresalilo, un aplauso, el problema es que me gusta el rock. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Lecrar la pichata! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Lecrar la pichata! ¡Imposible! 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 ¡Que llegue el quencho! ¡Lo que tú puedas pensar! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Dejar la pichata! 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 ¡Imposible! 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 ¡Monstro! Estamos de regreso acá en TV Rock. Estamos con tres al hilo que tocaron ¡Imposible dejar la pichanga! Nos comenta que es imposible. Y después, ojo, que va a venir Guayo. Ellos van a hacer un tema más y después viene Guayo. Entonces, ¿el disco más o menos para cuándo saldrá? Debe salir para la primera semana de marzo. ¿Primera semana de marzo? Primera semana de marzo. Independiente. Un disco independiente por Comodo, producciones como siempre. Y ya pues con 23 canciones así bien pichangueras. Así que ya pasaremos la voz a toda la gente para que estemos... Acá los invitamos para que tomen una canción. ¿Han hecho provincias hace poco? Me están contando una anécdota de... A ver, tú me vas a usar, tú. Ah, sí, fuimos a Trujillo a tocar con el Grupo Los Armas. Nos invitaron a un grupo de Trujillo. ¿Cómo se llama el grupo de Trujillo? Este... Ah, ¿verdad? Un saludo para ese grupo de Trujillo. ¿Cómo se llama? ¿Está que no de acuerdo? ¿Ah? Para Chicho, que estaba... Para el gordo, para toda su familia. Sí, para toda la familia que nos operaron. La Coya, la Coya. La Coya. Sí, la Coya. A toda esa gente. La Coya se llamaba. Bacá, que ustedes los llaman ustedes, ustedes van. Claro. ¿Y qué tal el concierto? Destrozamos el concierto. ¿Ah? Lo que pasa es que llegamos pues al mediodía, almorzamos y nos amenizaron con unos cuantos traguitos desde las 3 de la tarde y tocamos a las 3 de la mañana, así que... ¿Ya? Ya, pues... Decían que habíamos tomado, pero tomado cemento. Pero dejaron bien bien al grupo. Sí, por lo menos la imagen que tenían del grupo no varió para... ¿Aparte han hecho otras provincias o no? El año pasado hicimos, sí, hemos ido a Cajamarca y dos veces a Arequipa, ¿no? Y algo para toda esa gente. Para toda la gente de día que nos pasó la voz, sí. Lechados. Y, bueno, nos han pasado la voz ahora recién para ir a Ica o Cañete y a Huancayo para fin de febrero, pero todavía está por confirmar, ¿no? Sí, pero sí. Sí, prefiero que salga el disco y de ahí movernos. En todo caso, cualquier cosa que nos quieran escribir, así la gente para 3alilo arroba hotmail punto cum. 3alilo con letras y en minúsculas. Así es. Todos juntos, todos juntos. Ah, 3 es con letras y en minúsculas. Ya, así es. ¿Perdón? Todas las letras juntas. Así es. Porque hay mucha mariconada, ya, ya. Desde que llegó para su... Tuve que contar, pero su se te quitó de viaje a chambear en un crucero. ¿Ya? Y cuando regresó, ya regresó de las Europas, ¿ves? Re-contra-moderno. ¿Eso es verdad? Es el envidio. ¿Es verdad? No, me estoy muy famando. No, no, ¿es verdad que te fuiste al crucero? Claro, 5 años. Ah, ¿no te creó? Sí. Es un crucero de la moda. Es un accidente ahí en un puerto, por eso así le quedó el cacharro. Lo pusieron de ancla. Le cayó el ancla y nos fue profanado. Me están distrayendo. Es muy fácil interesar a cuatro personas que, de cómo se llama que nada la han en serio. Pero la verdad que, ¿cómo se llama? La música está acá. En serio, sí le cayó. Es verdad, es verdad. Lo que tengo dicho es verdad. Ok, entonces, lo vamos a dejar con Billy Joel, Billy Joel. Él, como ustedes saben, creo que es la cuarta persona que ha vendido más discos en la historia de Estados Unidos. Que no dice mucho, pero sí dice algo. Esta canción es We Didn't Start a Fire y esto es más o menos del 89, 90. ¿Le gusta Billy Joel o le reconoce alguna canción? Esa canción es paja. Sí, yo también pienso eso. Ubican, tú que te has sido en el crucero, no que asumo que te digas en inglés o entender. Ubicas personajes que dicen en la canción, ¿no? Eisenhower, creo. Tú, tú, cápsula. Dicen los Beatles, Lennon, James Dean, toda la gente que hizo historia en el siglo XX. Sismal y Mono, Nimayo, JFK. Es una buena canción, prestenle atención y si la pueden conseguir en estudio, la canción no es mala. El video en estudio, había fuego y tal. Fuego, está alucinante. Nosotros en los 80. Ok. We Didn't Start a Fire, nosotros no convenzamos el fuego. Que se refiere a que ellos no iniciaron toda esta movida. En vivo el señor Billy Joel y regresamos acá, que ya viene Guayo para hacer un muy buen tema. Y tres al hilo, el último tema. No se muevan acá de Televisión Nacional. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Entonces, estamos de regreso acá en TV Rock, ¿no? Y eso era en vivo, We Didn't Start a Fire. Nosotros no iniciamos el fuego. Gracias, Tiempo del Mundo. Hay una buena entrevista que me han hecho. Gracias, María Quiroz. Está bien chévere. Y hay otra, señor Eduardo Luz, presidente acá. También está chévere. Acá. Entonces, tres al hilo, van a tocar Corazón Abierto. Esta canción es nueva. No está grabada. Gente, mansos. Esta canción no está grabada todavía. Viene tres al hilo en el cuarto. Le deseo la mejor de la suerte. Hay cariño. Son muy chistosos, de verdad. Y buena onda. Así que, no, no. Todas las leyes un aplauso va a tres al hilo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Seliz cumpleaños! No, no dijo adiós. Solo se fue. Se marchó. No, me perdonó. Lo eché a perder. Y se acabó. En tiempo que se perdió. Entre tanta angustia y dolor. Aún no es muy tarde para los dos. No, no. Me he vuelto a ver. Aunque busqué. Aún hasta hoy. Yo. Solo quiero. Volver atrás. Y olvidar. Que el tiempo que se perdió. Entre tanta angustia y dolor. Aún no es muy tarde para los dos. Yo. Estoy. Con el corazón. Estoy. Con el corazón. Yo muerto. Ayer no estoy. Estoy. Me reviento por tener que. Amarca hasta la muerte. Y todo fue tu amor. Es que no existe. Yo. 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 No reciclaré en mi intención, quiero creer No aceptaré que ya no estés, te lo juro El tiempo que se perdió es de tanta angustia y dolor Cuando es muy tarde para los dos Estoy con el corazón, estoy con el corazón Abierto, abierto, abierto Estoy arrabierto por tenerte y apache hasta la muerte Y si no puedo amor, es que no existe Dios Estoy con el corazón, estoy con el corazón Y apache hasta la muerte y si no puedo amor Es que no existe, no existe, no existe Dios Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cambio ¡Gracias! ¡Gracias! Soy como ayer, estoy muy sola Trago espantos, trago ilusiones No me hagas caso, esta es mi vida No me hagas caso, esta es mi vida Ven, demuestra la gran fuerza Tienes el control de penas Arrastrado del más fuerte Eres perro de tu suerte No como ayer, estoy muy sola Trago espantos, trago ilusiones No me hagas caso, esta es mi vida 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 ¡Gracias! 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 Ven, 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 ven. ¡Ella está bien! ¡Otra, otra, otra! ¿Otra? ¿Cómo estás? Buena. Tú eres la única que te sabe de la página web, ¿no es cierto? Ya, ya. A ver, al micro, a ver, a ver. www.geocities.com slash area7 underline web. Ya, y el correo area7 underline monjita arroba hotmail.com Ok. ¿Otra canción, gente? ¡Sí! ¿Otra canción, gente? ¡Sí! ¿Puede ser cortita? Puede ser cortita porque ya viene Supersonicos. La del disco. Ya, la del disco, ya. Ok. Y son unos locos, o sea, se vacilan, se vacilan. Sí, sí, y eso, Gabriel, contagia. Claro, exacto. Muy bien contestado. Eso se contagia al público y provoca a ver cómo cerrar en los instrumentos. Las canciones son buenas, tienen como un formato social distortion. ¿No? La banda de Magnés. ¿Qué banda le gusta de Perú, Cocho? A ver. ¿De Perú? Olvídate de Frágil, o sea, de la otra época. Nunca me ha gustado Frágil, eh. ¿Ah? Nunca me ha gustado Frágil. Ah, no, a mucha gente le gusta, son muy buenos, pero... ¿De los de ahora? ¿Bandas nuevas que tú ya hacías? De los de ahora, eh, tres al hilo. Ya. Sí. Eh, seis voltios también. Ya. He escuchado un par de canciones, así. Bueno, Inyectores. Sí. Está bacán lo de Gonzalo, sí. Sí. Eso, ¿no? ¿Tú, maestro? A ver. Inyectores y quizás, este, bueno, lo de siempre, que es ataque frontal, ¿no? Que han vuelto, pero... Ya. ¡Abrador! 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 ¡Muchas gracias! Cuando se jodió el Perú,적 nació jodido. Cuando te jodiste tú desde que has nacido. Todos nuestros héroes han sido vencidos. Vivimos en crisis, y en crisis morimos. Porque hay tanto hueveo, pero acaso el desempleo Porque hay tanto ladrón, coquero y maricón Porque hay tanto coispero, y como es la mía Porque hay tanto como lindo y borrachín Nunca vamos a aprender De los errores del ayer Nunca vamos a entender Lo que nos cuenta la historia Quien salvará el Perú, puede que seas tú Matinas, vermundo y noche, nos meten el dedo De día y de noche, nos cuentan un cuento Todas nuestras vidas, nos están venciendo Porque somos tan huevones, no tenemos pantalones Porque siempre estamos caídos del bando Porque siempre andamos babeando el asfalto Bueno, me tengo que ir, ya no tengo que decir Nunca vamos a aprender De los errores del ayer Nunca vamos a entender Lo que nos cuenta la historia Oh, 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 oh Una canción que están sacando los Carreños que les deseo todo el estupendo, son buenos chicos esto es, siempre dijiste siempre dijiste que en paz descanse el carrero siempre dijiste ya nada importa el tiempo es corto vuelan las horas pequeñas sombras en tu vida que me quemaban cualquier amara tus besos amargos nublaron mi razón y me cegaron a tu traición entre botellas y tu conversación me fui hundiendo en la perdición pero el destino me jugó una mala pasada y me dejaste una daga atravesada y ahora quien me libra de esta punta agonía que ha extraviado mi razón que ha extraviado mi razón oh no que ha extraviado mi razón siempre dijiste siempre dijiste que me quemaban que me quemaban cualquier amara tus besos amargos nublaron mi razón y me cegaron a tu traición entre botellas entre botellas y tu conversación me fui hundiendo en la perdición pero el destino me jugó una mala pasada y me dejaste una daga y me dejaste en la perdición Gracias por ver el video.